Ahora continuaremos con los tutoriales de Kars, pero después de esta intro Para empezar he dibujado esta línea para que puedan observar que podemos convertirla en ventana Simplemente debemos escribir XBWD y darle un Enter Luego seleccionamos esta línea y también presionamos Enter Como se percatan ya se ha dibujado o se ha hecho una ventana No me gusta tanto el color amarillo así que voy a escribir LA para cambiarlo Me voy acá donde está la opción de amarillo y le voy a poner por ejemplo un color verde Este verde de aquí ya, el cual dicho de paso tiene un índice de color número 3 Si se percatan ahí en esa parte de ahí o 255 en lo que es RequeBlock Bien entonces le damos en OK y lo cerramos aquí Ahora si quiero mover este elemento o ventana a uno de los muros Simplemente escribo VX, le doy Enter, selecciono esta ventana Y busco de donde lo quiero mover, lo voy a mover desde este punto de acá Y lo voy a colocar más o menos, voy a presionar F8 para quitarle Más o menos por acá Y como se dan cuenta, aquí ya el muro lo ha reconocido Y se ha cortado automáticamente y se ha colocado la ventana en ese punto Si no quieres que esté ahí y querías que estuviera un poquito más a la izquierda Pues vuelves a escribir VX, le das un Enter o espacio Seleccionas puesto, mueves un punto, lo colocas al otro lado Y aquí está y acá también se repara Si consideras que la ventana ha sido muy grande Puedes escribir CW, presionas Enter, seleccionas tu ventana Y acá puedes cambiarle la longitud de esa ventana Por ejemplo le voy a poner 1,50 m, le voy a dar en OK Y nuevamente presiono OK Y ahí está, vamos a poner Himalai Le damos un click aquí y otro click acá Y vemos que está 1,50 m Si quieres que esta ventana se replique en el otro lado Puedes ponerle RRX, darle un Enter Seleccionas tu ventana, vuelves a presionar Enter Ahora tienes que seleccionar tu vertical o tu línea eje Yo lo voy a poner F8 para que vaya recto Y acá abajo está en Chin o en qué idioma no sé realmente Pero si yo pongo click al lado izquierdo La ventana se va a mover acá y va a desaparecer esta parte de acá Percátense, vieron lo que les dije Presiono CTRL Z para regresar Repito los mismos pasos que les expliqué hace un momento Pero esta vez ya no pongo click sobre la pantalla Voy a presionar de frente Enter Y aquí está la otra ventana con las mismas características de esta parte de acá Ahora esta ventana viene por defecto y no es tan exacta Y si nosotros lo queremos controlar Por ejemplo, colocar la ventana exactamente en el medio O a 30 cm desde este muro de la izquierda o el muro de la derecha Tendríamos que escribir AW y darle un Enter Y acá en la opción de abajo, estilos Presionamos una S y le damos Enter O simplemente escogemos esta opción Y se nos abre esta nueva ventana Y acá por defecto siempre escogemos esto de aquí Pero podemos escoger esta ventana de aquí Vamos a seleccionar este de aquí ya Una vez que hemos escogido el estilo Podemos modificar las dimensiones Por ejemplo, presionamos acá en Witch Y acá si se percatan está por defecto en el medio Quiero que esa ventana sea de 2 metros Le puedo dar doble clic Y ahora selecciono el muro en donde quiero que vaya Voy a colocarlo en esta parte Y le voy a presionar un Enter Y como se dan cuenta, aquí está automáticamente en el medio de esos dos muros Si no me creen, podemos poner nuevamente Gimalay Le damos un Enter Y medimos de aquí hasta acá 0.85 Nuevamente de acá hasta acá 0.85 Si quieres que esta ventana de aquí se parezca a la de acá Pues únicamente escribes SSB Le das un Enter Seleccionas la ventana que vas a cambiar este por el cual quieres Le doy un Enter Y acá el segundo se haga reemplazado por el primero Ahora, si quiero que esta ventana esté a 20 centímetros de este muro de la izquierda O el de la derecha Vuelvo a escribir AW Selecciono acá donde dice Which Quiero que se mantenga la distancia en 1.50 Quito la opción de esta palomita Y le digo que quiero a 20 centímetros Vamos a ponerle otro ya Por ejemplo a 40 centímetros Y ahora le doy en OK Si pongo acá Se va a poner a 40 centímetros desde este muro de aquí Si pongo clic aquí Se va a poner a 40 centímetros desde este muro de acá Vamos a ponerlo acá para que entiendan Entonces ya se creó acá la ventana Y está a 40 centímetros de aquí Ahora voy a poner en esta parte de acá Y como se percatan Está acá 40 centímetros Se ha puesto automático Voy a dar un Enter Y ahora vamos a trabajar con ventanas esquineras Para ello vamos a escribir WDZ Y darle un Enter Vamos a buscar el estilo Y por defecto siempre escogemos esto de acá Pero acá ustedes pueden darse cuenta Que tienen también acá en forma de curva Y es muy intuitivo Voy a presionar clic sobre esta ventana de acá Y acá se amplía Acá nos dice esto es la distancia A Y esta es la distancia B Entonces le damos en OK Y acá podemos cambiarle Quiero que la distancia A sea 1 metro Mientras que la distancia B sea 1 metro 50 Y le doy en OK Y voy a buscar una esquina Por ejemplo esta esquina de acá Selecciono y acá está A Y arriba está B Ahora le doy un Enter Ahora si queremos otro tipo de ventanas También podemos presionar WD E irnos acá donde dice Estilos Y nos percatamos que hay más formas todavía Acá podemos seleccionar Esa que tiene ventana con puerta O la que se conoce como Mampara Por ejemplo Aquí yo escojo generalmente este de acá O este de acá Ahora voy a seleccionar acá en el medio Para explicarles de que acá se forma un ángulo Si se percatan Más o menos yo le estimo unos 30 grados O 25 grados Más o menos ¿no? Si ponen acá en la flechita Next Van a ver otro tipo de ventana Voy a poner Previous Voy a ponerle OK Y acá por ejemplo Por esa razón está a 25 grados Pero vamos a ponerle 90 ya Para que esté la ventana abierta Vamos a darle en OK Y vamos a poner en esta parte de acá Como se percatan Se sigue manteniendo a 40 centímetros Porque lo habíamos dejado por defecto Vamos a ponerle que esté en el centro Y selecciono acá Ahora ya se puso al centro Y puedo mover el lado de la ventana Para arriba o para abajo Ahora vamos a ponerle por ejemplo otro ángulo Voy a poner acá en estilo Le vamos a poner 30 grados en OK Vamos a cambiarle también por ejemplo El ancho que ya no sea un cuento Sino que sea solamente un metro Que esté en el medio Ya está acá Vamos a darle OK Y seleccionamos este muro de acá Y acá nos percatamos Como está quedando la ventana ¿no? Ya en una sola forma Darle un clic Y en el caso de que no sepamos Cuánto es el ancho de esa ventana Podemos ponerle acá en Whole Reach Y medirlo acá donde dice Measures Vamos a medir por ejemplo Cuánto tendrá este hueco de acá Hasta aquí Y acá nos reconoce 1.46 Podemos darle OK Y colocarlo nuevamente Y acá se coloca Presionamos Enter para terminar Ahora si queremos reemplazar Esta ventana de acá por otra Podemos escribir Tdw Y acá nos salen las opciones ¿no? Vamos a seleccionar este de aquí Vamos a darle en OK Vamos a seleccionar también esta ventana Y darle un Enter Y ubicarle el lugar ¿no? Vamos a ponerla acá arriba Y eso es todo con respecto a vista planta Ahora vamos a irnos a vista elevación Y para ello únicamente se escribe Tdw Y acá hay varias opciones Por defecto yo le dejo acá El punto de distracción siempre va a ser a la izquierda Y acá le pongo en ninguno Este no Puede escogerle 1, 2, 3, 4 Por ejemplo acá arriba Estos espacios arriba Se cuentan mira 1, 2, 3 A eso se refieren estos Sash Transom Acá arriba Mem 2 por ejemplo Yo como le digo Lo dejo por defecto en ninguno Y acá los colores Lo dejo en 10, 10, 10 Acá vamos a ponerlo en ninguno también Y ahora les explico para qué sirve Acá también pueden cambiar el espesor ¿no? De las franjas Esto ya es cuestión de que ustedes jueguen Acá yo lo dejo Fish Window Esto de acá no tanto lo manejo Pero también les voy a explicar Acá dos ventanas Tres ventanas Cuatro ventanas Solamente dos ventanas Y acá pueden modificar La altura de la ventana El ancho de la ventana O pueden escoger En base a dos puntos O seleccionar un rectángulo Para que se cree su ventana en elevación Lo dejo acá en dos grupos Y vamos a darle en OK Y aquí está Miren mi ventana Presiono Enter nuevamente Y me abre esta ventana Ya no quiero que sea solamente dos ventanas Que sean tres ventanas Voy a dar OK Y acá se crea tres ventanas Por ejemplo ¿no? Presiono Enter nuevamente Voy a dejarlo acá por defecto En dos ventanas Pero ahora ya quiero que haya flechitas Y para ello Presiono esta opción del medio Le doy en OK Bueno acá me ha creado En como que triángulos ¿no? Un rombo Presiono nuevamente Enter Y acá las flechitas En esta opción de las flechitas Le doy en OK Y aquí está ¿no? Que nos indica para abrir O para cerrar esta parte de acá Presiono Enter nuevamente Lo voy a dejar por defecto Esta unidad de ventanas Por ejemplo Se van a crear dos ventanas Si yo le pongo acá cuatro Se van a crear ocho ventanas Porque habría cuatro grupos De dos ventanas ¿no? Pero no me gusta Porque se crean las ventanas Muy juntas Lo dejo así uno por defecto Acá también pueden cambiar Las dimensiones como les digo Voy a seleccionar un rectángulo Y ahora por experiencia Lo que hacen es ponerle Por ejemplo Dinteles ¿no? Acá podemos poner Un dintel de 10 centímetros Y acá está O 15 O 12 Ya depende de ustedes O del proyecto Le dan en OK Y por ejemplo Acá está miren Nuestro dintel Si creen que este dintel Está muy grande Porque ahorita Lo vamos a corregir Vamos a presionar un Enter Ahora si queremos Que sea un dintel Arriba de la ventana Y un dintel abajo También podemos Coger esta opción de acá Le damos en OK Y aquí está miren Un dintel arriba Y un dintel abajo Ahora acá también Podemos ponerle Como que una columneta ¿no? O un murito O algo acá Estructural Para que no se vaya A rajar las esquinas Presionamos Enter Nuevamente Y escogemos la opción De Windows Shed Acá un metro ¿no? Le vamos a dejar También a 10 centímetros 0.1 Darle OK Y aquí está miren Acá está el dintel arriba El dintel abajo Y acá está Lo que habíamos creado ¿no? Eso para que no se raje Ahora si le quitamos Eso de ahí Y nuevamente ponemos Que haya dintel Solamente arriba Ponemos OK Vemos que acá Se ha corregido Esos 10 centímetros Anteriormente estaba Por defecto un metro Le hemos cambiado También pueden jugar Con los colores Acá ya le pongo 8 Le doy en OK Ponen aquí Y miren como va quedando Eso de los colores Y bien Eso es todo por ahora ¡Gracias!